Ella es lo que quiere, lo que quiere que le dé Que le agarre la noche y la coma toita Ella es lo que quiere, lo que quiere que le dé Que le agarre y se lo agite de paparita Yaki, yaki, yaki Ella se cohibe y no dice, no dice nada Ella lo escucha y se imagina Que estaré pasando en la casa de la vecina Yaki, yaki, yaki Se está así calando y se pone bien sensual Ella me llama y que te regana De que yo la seguiré a usted hasta la mañana Suena el ringtone, veo su nombre y le contesto Me dice que necesita, que hay un ruido que le inspira, le incita Para hacer cositas rígidas y por supuesto Yo le dije, allá nos vemos Lo que es corriendo hasta el lugar de los hechos Un parisito pa' romper el hielo Después de eso un viajecito expreso A pasarla en exceso, guayeteo directo Yaki, yaki, boom, 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 eso es lo para tú Como tú quieras, quiero, vamos a hacerlo intenso Tienes el derecho de guardar silencio Porque conmigo seguirás haciendo Yaki, 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 yaki Ella se cohibe y no dice, no dice nada Ella lo escucha y se imagina Que estará pasando en la casa de la vecina Yaki, yaki, yaki Se está así calando y se pone bien sensual Ella me llama y que te regana De que yo no sé que disfrute hasta la mañana Sé que está pendiente de lo que ella y yo hacemos Tu imaginación te vuela Que te agarres por el pelo Tú me pides en la ventana Y el momento va obsceno Y te sube la manito de los plicos hasta el cuello Ella te calienta, Mike Y te pone a vibrar Tú te llegas en pijamita pa' buscar a sus quizás Está pendiente de la casa con la mujer Ya no está Atrevida, bandolera, la ventana va a trepar Quiere jugar conmigo y el socio Ella está pendiente que le coma el ricocho Uno, dos, tres, cuatro, dos, nueve, ocho Posición de linda comiéndose al socio Yaki, yaki, yaki Ella se cohibe y no dice, no dice nada Ella lo escucha y se imagina Que estará pasando en la casa de la vecina Yaki, yaki, yaki Se está así calando y se pone bien sensual Ella me llama y que te regana De que yo la salga y disfrute hasta la mañana A ella le gusta que yo la agarre por el pelo Que la ponga bien criminal Le gusta que la azote, la azote sin miedo Y que la haga vibrar Ella se pone sensual Y no la voy a perdonar Esta noche tú y yo Matamos las ganas con tentación Te voy a comer a fuego Te voy a demostrar quién soy Yaki, yaki, yaki Ella se cohibe y no dice, no dice nada Ella lo escucha y se imagina Que estará pasando en la casa de la vecina Yaki, yaki, yaki Se está así calando y se pone bien sensual Ella me llama y que te regana De que yo la salga y disfrute hasta la mañana Sé que andas pendiente de una ducha caliente Por la noche con los ruidos te pones demente Pide el deseo pa' llevarte al ambiente Tu mente vuela que eres mi cliente Mami deja el miedo, atrévete Hey, dime tu deseo Sé lo que piensas, como miras Crees que no lo veo Cuando por la ventana me miras con deseo Te pones caliente cuando oyes, yaki Sé que quieres conmigo estar Viajar a Miami en la noche de reggaeton star Y jugar al perreo sin poderlo parar Eso está en tu mente y lo quiere muellar Ella se pone sensual Mira el que Sigue malvada baby Y no la voy a mirar Sigue pensando cosas malvadas Ella se pone sensual La experiencia que camina Richard Joss C4 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 Gracias por ver el video.